Muy buenas a todos, soy Canter y estamos aquí en un nuevo vídeo de Mobile Gaming y vamos a echarle un vistacillo a la actualización que ha mandado el Twitter de Underlords sobre lo que se viene en el nuevo parche que han retrasado a mañana ya que, bueno, han visto que el Keeper of the Light, el mago, está bastante rotillo y obviamente pues quieren, van a nerfearlo, ¿vale? Para quien no lo sepa, el Keeper of the Light es un mago de Dirt 4 que aquí podéis ver sus stats y el tema es que su Ultimate lo que hace es canalizar X segundos y después de esos X segundos, una vez que dispara su Ultimate, ocupa casi medio mapa, ¿vale? Pues de alguna forma, o el mapa entero y además hace 150, 200 o 250 de daño multiplicado por cada uno de los segundos que ha canalizado previamente lo cual es una absoluta barbaridad Entonces está bastante rotillo porque es que prácticamente limpia Claro, a esto le sumamos que lo metemos en una composición con 4 magos y teniendo en cuenta que los magos cuando tenemos 6 hacen un 100% de reducción a la resistencia mágica a los enemigos, pues claro, las builds de magos ahora mismo están bastante rotas ¿Se pueden contrarrestar? Sí, pero ya tienes que ir a build específicas y estrategias muy específicas para contrarrestar exclusivamente esto Esto en un juego de cartas vendría a ser pues como un tir 1 o tir 0 mientras que, bueno, que está muy roto en resumidas cuentas Por otro lado los de Underlords se han dado cuenta de esto y por eso han retrasado el balance, el parche a mañana y lo que nos comentan es que nos dan un pequeño avance de lo que va a venir en la actualización Perdón, nos avanzan lo que va a venir en la actualización respecto a los cambios a la Alianza Dragón Imagino que vendrán más cosas en el parche ya que, es cierto que no han pasado muchos días desde la última actualización pero claro, nos tenían acostumbrados a un ritmo bastante rápido Vamos a ponernos la Alianza Dragón para que lo veáis, para quien no lo sepa La Alianza Dragón consta actualmente de 3 héroes De acuerdo que serían Puck, Vipery y Dragon Knight Y los cambios, el primero de todo es que la Alianza Dragón ahora requiere 2 unidades La Alianza Dragón antes requería 3 y ahora requiere 2 La Alianza, la sinergia lo que hace es que las unidades de dragón empiezan directamente ya con el maná al completo Claro, si ya requerimos 3 y aquí pues obviamente como podéis ver tenemos 3 pues será más complicado hacer la sinergia Pero bueno, aparte de que ahora lo han hecho más fácil como digo, empiezan ya directamente con esto bufeado para que Solvo sea 2 Y luego además añaden algo que yo no había visto o no me había dado cuenta pero al parecer meten algo nuevo y es que además la Alianza Dragón no solo va a hacer una sinergia sino que además le desbloquea una habilidad adicional a los miembros de esa Alianza En el caso del Caballero Dragón, por ejemplo aquí pone que el Aliento de Fuego es su base de habilidad y que además dice que el Caballero Dragón desbloquea la forma dragón es decir, para el Caballero Dragón, vamos a ponérnoslo Breath of Fire va a ser su habilidad normal su ulti, perdón y la transformación, su ulti que tiene de transformarse en dragón va a ser una habilidad que se va a... que se va a... ¿Cómo se llama? que se va a habilitar cuando tengamos la Alianza Dragón hecha es decir, los dragones van a tener una habilidad principal y van a tener como una habilidad aparentemente secundaria que se va a desbloquear cuando tengamos la Alianza Dragón en mesa lo cual está bastante interesante por otro lado, si seguimos mirando, en el caso de Puck dice que cuando tengamos la Alianza Dragón va a desbloquear el Fase Shift que no sé ahora mismo lo que es y el Viper dice que va a desbloquear la piel corrosiva que tampoco sé lo que hace, la verdad no lo tengo muy claro pero como veis, no son sus habilidades sino son habilidades nuevas que desbloquearán cuando tengamos la Alianza Dragón hecha en nuestro tablero esto como digo, estos cambios junto al Nerfeo, al Keeper of Light obviamente van a venir ya en el parche de mañana porque esto lo han colgado hace 7 horas y ya han dicho que lo movían a la actualización de mañana así que no la vamos a tener hoy ni tampoco obviamente los cambios en la Alianza Dragón pero bueno, es interesante me gusta este tema de que le metan esta versatilidad de que señalan unas habilidades especiales extras cuando lo que es la Alianza se complementa vamos a echarle un momento un vistacito porque tengo curiosidad por ejemplo a Pug vamos a poner Dota 2 Pug porque muy probablemente Pug tendrá su habilidad aquí puesta que aquí dice que es Phase Shift vale, tenemos el Orbe Ilusorio y aquí tenemos el Phase Shift de acuerdo y el Phase Shift lo que hace es que en otra dimensión donde es inmune al Harp que era calor, al daño no sé, además parece una pasiva parece una especie de pasiva y luego por otro lado ¿cuál hemos dicho? Viper vamos a ver a Viper tenemos a Viper que Viper lo que va a desbloquear va a ser Corrosive Skin ahora mismo Viper tiene Viper tiene el Viper Strike ¿vale? que es esta de aquí y va a desbloquear también este también es una pasiva es decir, al parecer desbloquean pasivas lo que hace es que básicamente escube una toxina que daña y ralentiza la velocidad de ataque de los enemigos y le daña en un radio de 1400 bueno, esto está en medidas imagino del Dota el ácido también incrementa la resistencia a la magia de Viper cuanto menos interesante y estas son las cosillas que van a venir en el nuevo parche que nos espera mañana entonces tenemos una mecánica interesante dentro de dentro de por cierto vamos a mirar el Breath of Fire vamos a verlo del Dragon Knight ya que estamos ya que hemos mirado las otras dos vamos a mirar también estas y el Breath of Fire va a ser su nueva habilidad base y parece también no si, esta va a ser su habilidad base de acuerdo si, básicamente lo que va a pasar a partir del parche de mañana es que cuando tengamos al menos dos dragones en el tablero bueno lo primero de todo el Dragon Knight su habilidad base va a ser esta su ultimate el Breath of Fire que lo que hace es soltar aparentemente un cono de fuego que quema a los enemigos y reduce el daño de los ataques que hacen ellos y por otro lado digamos que Puck y Viper van a continuar igual entonces van a reducir la cantidad de unidades necesarias para formar la sinergia de la alianza dragón de 3 a 2 y ahora lo que van a hacer va a ser que cuando tengamos la alianza dragón completada entonces se van a desbloquear una segunda habilidad en los dragones donde para el caso del caballero dragón se va a convertir en dragón y para el caso de bueno al principio de la batalla vale al principio de la batalla y para el caso de Puck y Viper le va a habilitar dos habilidades dos habilidades nuevas una bueno una no aparentemente una al menos parecía pasiva la otra obviamente no entonces ya no sé cómo lo enfocarán pero bueno la verdad es que me gusta este cambio de mecánicas me parece cuanto menos bastante interesante vamos a ver cómo vamos a ver cómo se va desarrollando entonces nos viene un buen parche nos viene un buen parche porque nos va a venir al nerfear al Keeper of Light que es necesario nos va a venir también una mecánica nueva que parece cuanto menos bastante interesante dentro de la alianza dragón y luego ya nos vendrá obviamente más cosas no sabemos el que meterán ya los underlords no lo sé yo creo que si fueran a meter ya los underlords lo hubieran lo hubieran anunciado yo creo lo hubieran anunciado porque es bastante goloso bastante goloso para que no lo sepa los underlords es una característica bueno en la web de underlords.com podéis ver aquí abajo podéis ver digamos las funciones anunciadas y cuáles están y cuáles no por ejemplo por ejemplo el emparejamiento por rankets está ya el pase de batalla todavía no se encuentra torneo listo bueno esto está la parte en la cual tú puedes crear partidas privadas y puedes observar partidas etcétera pero no está un sistema de torneos pero no dudo que vayan a poner el sistema de torneos que tenía artefact la rotación que es obvio que no esté porque la rotación estará cuando finalice la actual temporada para que no lo sepa en underlords lo que van a hacer va a ser que cada temporada los héroes y los ítems van a rotar de tal manera de que cada para que cada temporada el meta pueda pueda cambiar totalmente por otro lado van a meter repeticiones también que esto no está todavía estaría súper bien y genial que estas repeticiones pudieran estar en un archivo que o de alguna manera o a través de una API o cualquier cosa que se pudiera consultar y revisar para poder tener luego donde habrán webs y habrán sitios donde podamos tener una lista de replays y podamos revisarlas y demás a mí el tema de repeticiones me encanta porque es una manera muy cómoda de aprender a jugar bueno tenemos el tema y esto es lo de los underlords los underlords existen cuatro underlords en el Lord ahora mismo y cada uno según lo que comentan aquí dice que vamos a poder elegir un underlords que se adapta a nuestro estilo de juego que obviamente es la lista de underlords la van a ir ampliando y que hacen cambios realizan cambios únicos que afectan a la mecánica del juego no sabemos todavía que va a hacer cada underlord no tenemos ni idea ya nos enteraremos cuando vayan a salir pero yo imagino que los underlords van a hacer como una especie de función del courier actual del mod del Dota con la diferencia de que el courier no tiene el courier es sencillamente un personaje que está ahí pero no afecta a la mecánica del juego mientras que aquí al parecer sí al parecer va a ser un personaje que vamos a tener pero que sí va a tener algún tipo de pasiva la verdad no lo sé no lo sé pero a mí lo de cambios únicos que afectan a la mecánica del juego me llama bastante la atención porque no sé lo que quieren decir exactamente y es todavía muy pronto para no sé para saber qué enfoque va a llevar esto pero la verdad es que estamos bastante hypeados con esto la verdad es que la gente de Valve se le está currando una cosa mala me encanta cómo están llevando el tema de las actualizaciones me gusta cómo están comunicándose con la comunidad y me encanta el juego en general para quien no lo sepa porque el otro día hablando con un amigo me dijo que no lo sabía pero para quien no lo sepa el juego te permite continuar partidas en otras plataformas es decir imaginaros que vosotros estáis ahora en casa jugando al ordenador y estáis jugando vuestra partida Underlords estáis en la ronda 15 o estáis en la ronda 20 donde sea y por la razón por la que sea tenéis que salir vale pues vosotros podéis coger cerrar el juego y ahora podéis cogeros el móvil o podéis cogeros el iPad y podéis abrir el juego ahí y entonces el juego te va a permitir te va a capturar la partida que te has dejado a medias y te va a permitir reconectarte a ella entonces puedes continuar tu partida esto no es algo que vaya a venir esto es algo que está allá es decir esto es algo que ya está activo ahora mismo y hay mucha gente que todavía no lo sabe y es muy útil porque nos permite resumir partidas la verdad es que en sentido contrario no lo he probado pero estoy casi seguro que funcionará igual si estamos en este momento por lo que sea estamos en el sofá y estamos jugando con el móvil o estamos jugando con el tablet y ahora ya nos queremos entrar tranquilamente en nuestro PC en principio la teoría dice que podemos cerrar el juego podemos abrir Underlords en el PC y resumir nuestra partida y continuar por donde nos hemos quedado lo cual está genial me parece una característica maravillosa así que pues nada yo creo que con esto podemos dejar este vídeo donde hemos hablado un poquito de la actualización por resumir van a nerfear al Keeper of Lights lo cual le van a meter al final un nerfeo a los magos que venía haciendo falta y a la misma vez van a meter un cambio en la alianza dragón bufeándolos un poco y además van a meter como una nueva característica que va a ser el desbloqueo de habilidades adicionales en este caso para el caso dragón cuando las alianzas se sinergian y en este de nuevo en este caso como estoy diciendo la alianza dragón así que nada vamos a dejar el vídeo aquí vamos a ver con qué no te para mañana Underlords espero que vuestras batallas estén siendo infectadas de magos por todos sitios y básicamente nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo un saludo